¿Sabes que más del 87% de negociaciones son previsibles con el lenguaje no verbal? Estudios hechos y analizados en Estados Unidos demuestran que el lenguaje no verbal tener la capacidad de analizar a las personas de forma real puede suponer la diferencia entre conseguir lo que estás buscando o no conseguirlo? Pues quédate porque este resumen te va a gustar y créeme que mucho. ¡Suscríbete al canal! Cuando tenías 5 o 6 años tienes mucha más capacidad sin duda de la que te puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad de lectora? Pues aquí abajo. Bienvenidos y bienvenida, mi nombre es Ángel López y estamos aquí en un nuevo resumen. Hoy se llama el libro Cómo analizar a las personas. Me gusta muchísimo el enfoque que le da a este libro porque es un enfoque muy real. De hecho, yo soy una persona, y yo aquí entro fuera del libro, yo aquí entro una persona que me considero que me gusta muchísimo analizar. O sea, tanto el lenguaje no verbal como las expresiones, o sea, a mí me gusta mucho analizar a la persona porque creo que lo que se dice con el lenguaje no verbal es la realidad y lo que se dice muchas veces con las palabras se queda un poquito cojo. Entonces, realmente, cuando tenemos la fotografía completa de la imagen con lo que se dice de las palabras, puedes tener control totalmente y puedes realmente saber si lo que la persona te está diciendo, si sí, si no. Ahora vamos a ver por qué este libro, por qué me gusta tantísimo, porque va realmente a cosas muy prácticas, a cosas muy reales, a cosas que puedes implementar en este mismo momento. Y como te decía en la introducción, más del 87%, ojo, 87%, ahora estamos diciendo un 5%, 87% de las negociaciones en este estudio, macro estudio, que se hizo en Estados Unidos, eran previsibles. Si la persona sabía leer el lenguaje no verbal. Poca broma, poca broma. O sea, saber leer todo. O sea, si yo estoy aquí así, si yo estoy aquí, hay muchísimas claves, unas muy sutiles como puede ser en práctica. O sea, que yo estoy aquí así, otras menos sutiles como... Pero si tú sabes leer la fotografía completa, ya te digo que puedes superar un antes y un después. Puedes superar la diferencia, pero abismal, abismal. Y lo que empieza ya el libro, ya no lo metemos en el propio contexto del libro, es que no te dejes guiar por algo concreto. Es que a mí me han dicho que si estoy cruzado de brazos, eso significa que estás cerrado, etcétera, etcétera. A lo mejor no. A lo mejor es que la persona está cómoda. Por lo tanto, lo primero que hace muchísimo hincapié en el libro, y de esto dedica muchísima gran parte del propio libro, es que no te dejes guiar por algo muy concreto. Por algo muy concreto. A lo mejor, o que la persona se arrasca. Es que me han dicho que si se arrasca la nariz, significa que está mintiendo. A lo mejor no, a lo mejor le picaba la nariz realmente. Por tanto, lo primero es la fotografía completa. O sea, no te dejes guiar solamente. No, es que me han dicho que si se cruza de brazos... Mentira. O sea, no va por ahí. Y esto es el libro, y por eso me gusta tantísimo este libro. Porque es un libro real. O sea, no es como te dicen... No son... A lo mejor que has escuchado claves sueltas de... Oye, si esa persona hacía esto... Claves sueltas, a lo mejor no nos sirven para el contexto global. Por lo tanto, de verdad, lo primero que quiero que te lleves de aquí es... Visualiza el contexto. Visualiza toda la fotografía. Y visualiza todo el tiempo. Si una persona se lleva rascando la nariz, pues oye, pues dos horas, pues a lo mejor sí. Si se ha rascado una forma... Todo el tiempo. Y esto es una cosa muy, muy, muy importante. ¿Por qué? Y aquí ya entramos en el propio material del libro. Si tú realmente acabas de conocer a una persona, no sabes realmente. El libro nos dice que hay muchísimos tics nerviosos y tics, obviamente subconscientes y tics automáticos, que son totalmente normales. Por lo tanto, si tú dices, ah, es que hay un tic de, no sé, o de cerrar el ojo o de tal, me han dicho que está... A lo mejor esa persona tiene ese tic. Por lo tanto, es muy importante saber el recorrido en el tiempo. Si tú eres la primera vez que ves a una persona, no te puedes dejar guiar por esa primera impresión. Porque a lo mejor es algo normal de la persona. A lo mejor la persona está motivadísima, pero está así porque está cómoda o porque no sé, o porque la persona está cruzada de brazos. Pero a lo mejor le está gustando lo que estás diciendo. Por lo tanto, primero, permítete un tiempo de conocer a esa persona, o de conocer el lenguaje no verbal de esa persona, mejor dicho. Esto pasa muchísimo, a lo mejor en una primera cita, o... ¿Qué pasa? Que nos dejamos guiar por esas primeras impresiones del lenguaje no verbal. Ojo, aquí estamos hablando de momento del lenguaje no verbal. ¿Y qué es lo que pasa? Que el libro nos hace muchísimo hincapié, y es una realidad, en la que lo que es la psicología humana es muy, muy difícil, muy difícil, no sacar conclusiones precipitadas. Esto es lo que hay que evitar. Esto es lo que hay que evitar. Porque podemos perder oportunidades. Podemos salir por una cosa que no deberíamos de decir. Podríamos hacer mis cosas por precipitarnos. Tú imagínate que una persona está, o con la zapatilla, en plan... O aquí, o con la mano, aquí. Tú imagínate que yo estoy en plan... Creo que sí, que se escucha, ¿no? Bueno, sí, por si no se escucha la mesa. Yo estoy así. Puede suponer nerviosismo. Hostia, es que es un claro ejemplo de nerviosismo, mover las manos. Ya, pero a lo mejor porque el muchacho lo lleva haciendo toda su vida. O la muchacha lo lleva haciendo toda su vida. ¿Entiendes por dónde voy? Intenta, aunque es difícil, intenta no sacar conclusiones aceleradas, conclusiones precipitadas, y analiza todo el contexto. Analiza, por un lado, la fotografía global de toda... Tanto de su lenguaje, obviamente, de lo que está hablando. Del lenguaje no verbal. Y lo más importante, de todo el tiempo. No analices un movimiento en concreto. Ah, es que he dicho esto, y justo cuando he dicho esto, ha dicho tal... A lo mejor ha sido casualidad. Analiza todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso es lo más, lo más, lo más importante. Lo más importante, de verdad. Y hace muchísimo hincapié en el libro. Yo creo que es la clave. Yo creo que es la clave. Porque si realmente, o sea, oye, si realmente quieres empezar a aprender cómo analizar a las personas, es como, que no es malo, que simplemente es, oye, cómo analizar a las personas, que realmente es, qué te quieren decir de verdad a la persona. Una cosa es lo que la persona te está contando, y otra cosa es lo que realmente te quiere decir. Pues para eso tenemos que hacer muchísimo hincapié. Y para eso tenemos que ser linces. De ver fotografías. No de ver un movimiento concreto. Ve toda la fotografía. ¿Queda claro? Creo que sí, porque este punto es súper, súper importante. Súper importante. Lo de verdad, leer todo el cuerpo. Por ejemplo, también, ya hilando un poquito con todo esto, la fotografía completa indica que nos lo he dicho todo el cuerpo. No es solamente a lo mejor los ojos. Ah, es que está haciendo con los ojos algo raro. O es que está haciendo algo... O es que las manos las tiene así y me han disfixiado. O es que las manos las tengo cruzadas. De verdad, ¿entiendes por dónde voy? Siguiente punto. Las emociones. Este punto a mí me fascina. Este punto a mí me flipa. Me flipa. ¿Por qué digo esto? Porque las emociones no se pueden disimular. Tú puedes realmente disimular la tristeza. Sí, pero durante un periodo muy corto de tiempo. ¿Qué te he dicho en el primer punto? El tiempo manda. Cuando tú lo hagas en el tiempo, va a salir por algún lado. La alegría, la euforia, lo mismo. Por lo tanto, las emociones es lo más fácil de leer. Porque sale de forma subconsciente. Porque lo puedes disimular durante un poquito de tiempo. Pero si tú sabes qué preguntas ir haciendo, Si tú estás con la persona, más se relaje. Y aquí nos incluimos. Cuanto más nos relajamos, más aflote, más aflor, salen las emociones. Por lo tanto, no solamente jugamos aquí con el lenguaje no verbal. No solamente jugamos aquí con la verbalización. Sino jugamos también con las emociones. Si tú la emoción está... A lo mejor tú imagínate que una emoción de intensidad. De, es que me está encantando. Es que me gusta muchísimo lo que me dices. Y está así. Es que me está encantando. Me está flipando. Parece que hay un choque, ¿verdad? O sea, porque dice... Hostia, es un lenguaje que está más cerrado. Pero me está encantando. Me flipa. ¿Por qué? Porque esto puede ser un gesto. Pero la emoción es más difícil de cubrir. Por lo tanto, aquí hay una disonancia. En plan... Hostia, no me termina de cuadrar. No me termina de cuadrar porque está cerrado tal. El tiempo es el que manda. Si tú con el tiempo ya después se sigue abriendo, dices... Hostia. En cambio, si con el tiempo la emoción ya va cayendo, a lo mejor es algo momentáneo. ¿Ves por dónde vamos hilando? O sea, esta es la magia del lenguaje no verbal. Que no es un movimiento concreto. Es todo el cuadro. Es todo el tiempo. Si tú estás con una persona a lo mejor, o con un grupo de personas, o con un familiar, con un amigo, con un primo, me da igual. Con tu pareja, me da igual. Y son ya... Aquí ya llevamos dos horas hablando y demás. Y ahí sale patrones. Y ahí se repiten ciertas partes. Y eso es increíble. O sea, eso es muy, muy, muy potente. Que sepas analizar lenguaje no verbal, pero que también, y que nunca olvides, las emociones. Porque realmente cuando no olvidas las emociones, las tienes presentes, ya puedes ir jugando. Ya puedes ir jugando. Y es, para mí, un punto muy, muy clave. Por cierto, aprovecho para decirte que si te está gustando este resumen, agradezco muchísimo tu like. Nos ayudas mucho. Y además que te suscribas. Ya estás viendo que subimos prácticamente a diario resúmenes de todo tipo. Así que, en caso de nuestro evento, suscríbete, deja tu like, que nos ayudas muchísimo a seguir creciendo. Vamos a entrar ahora. Aquí ya, esto ya es práctica. Esto es muy... De hecho, te animo a una cosa. O sea, como siempre digo en todos mis resúmenes, o intento que sea en todos mis resúmenes. No quiero que seas un oyente pasivo. O sea, simplemente que estés aquí escuchando. Sino, oye, llévalo a la práctica. Y esto es muy bueno, muy potente, porque vas a poder implementarlo. Esto es muy potente. Este libro es muy potente porque vas a poder implementarlo desde ya. En cuanto termines de verme, cuando termines este resumen, vas a poder implementarlo. Entonces es muy, muy chulo porque vas a decir, hostia, este gesto tal y ya vas a ir viendo, ya vas a ir viendo. Vamos a empezar con gestos positivos. ¿Vale? Gestos positivos. Las extremidades, ¿vale? Una extremidad así, encogida, no es un gesto positivo. Una extremidad en plan relajado, abierto. ¿Por qué? Porque está abierto a escuchar. O sea, aquí todo, y es verdad, y al final hay personas que, no, que sí, pero somos realmente consecuencia de todo nuestro pasado. Por lo tanto, en nuestro pasado, si estábamos así, es porque teníamos miedo. Si estamos así, estamos corazón descubierto. Hay tranquilidad, hay relajación. Por lo tanto, extremidades o las piernas. No me voy a poner aquí de pie ni a sacar los pies, pero si tú tienes las piernas cruzadas, lo mismo. Si tú tienes las piernas abiertas, más. Si tú tienes lo que es un muslo pasado por el otro muslo, lo mismo. O sea, tú imagínate, a ver si me veo. Tú imagínate, me puso así, ¿vale? Pues así, estoy un poquito más cerrado, estoy un poquito más cubierto. En cambio, si estoy así, estoy mucho más cubierto. ¿Vale? ¿Sabéis la diferencia? O sea, ya son, aquí hablamos de las extremidades. Extremidades abiertas o extremidades cerradas. Las palmas de las manos, ¿vale? Si yo tengo siempre las palmas mirando hacia mí, esto, inconscientemente, es que oculto algo. Si yo estoy todo el rato así, con las palmas o las palmas cerradas, oculto algo. Gesto positivo, enseñar las palmas. No es lo mismo, y parece una tontería, y aquí ya también te he dado consejos para transmitir más confianza. No es lo mismo, por ejemplo, decir 1, 2, 3, que así al contrario, 1, 2, 3. Si tú haces con la palma delante, transmites de forma inconsciente, te lo digo en serio. O sea, estos son movimientos muy inconscientes. Transmite más confianza. Así o así. Siempre que puedas, palma delante. O sea, esto, si yo estoy así todo el rato, ¿qué pasa? O si yo estoy en cambio así, ¿veis la diferencia? Son movimientos muy sutiles. Por eso es la cosa de ver todo el cuadro. Porque estos son movimientos muy sutiles. Lo mismo, inclinación. No es lo mismo que tú estés ahí y yo estoy aquí en plan inclinado hacia adelante, o que estoy inclinado hacia atrás. ¿En cuál demuestro más interés? ¿En la que estoy así o en la que estoy así? Entonces, a lo mejor puedo estar hacia adelante con los brazos cruzados, pero estoy hacia adelante. Pero los brazos cruzados a lo mejor es comodidad. En cambio, si estoy así, aunque esté más abierto, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿cuál transmite más? ¿Veis por dónde voy? O sea, a lo mejor está inclinado hacia adelante, pero brazos cruzados. Ya es un gesto que genera realmente... Que es un gesto positivo con uno negativo, ¿vale? Pero a lo mejor porque te estoy escuchando y esto simplemente es... Pues oye, ¿ves por dónde voy? Por lo tanto, otro. Inclinación hacia detrás. Pues obviamente, negativos hacia adelante. Positivo. ¿Vale? Hombros caídos. Hombros caídos, ¿vale? Si yo estoy así... O sin echarme para atrás, simplemente con los hombros. Si yo estoy así... O así. O sea, si yo me dejo caer de hombros... Si me dejo caer de hombros es porque estoy en plan... Es que no me apetece. O si estoy más así. ¿Vale? O sea, todos son gestos realmente muy, muy sutiles. Que al final es ir dando uno con uno. Uno con uno. Si yo estoy todo el rato así. Después de así... Después estoy para atrás. Después me pongo así. Después ya me pongo así. ¿Ves? O sea, todo va de enlazar gestos. Y al final tienes todo el cuadro. Por eso te decía al principio que más del 87% de negociaciones son previsibles. Porque si tú estás negociando conmigo y yo estoy todo el rato así... ¿Qué pasa? Se ve a la legua. Se ve a la legua. Pues ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos. Por ejemplo, también un gesto negativo es... Con la pierna. Si yo me pongo de pie. ¿Vale? Estoy de pie. Pues realmente con la pierna. O sea, con el pie. Marcar. O sea, es que claro. Es que no se ve. Pero bueno. Si yo con lo que es la puntera del pie. Están marcando fuera. O sea, en plan así. ¿Vale? Como medio girado. Pues claro. Esto es un gesto negativo. Espero que se escuche. Creo que sí. Es un gesto negativo. En plan. De que me quiero ir. ¿Vale? Si no es lo mismo que yo esté. O sea. Recto contigo. O que yo esté en plan. Más inclinado. ¿Sabes? Yo aquí estoy. Si yo estoy hablando contigo ahí. Pero yo estoy así. De forma inconsciente. Es. Que quiero irme. ¿Ves por dónde voy? Entonces son gestos muy sutiles. Muy muy sutiles. Cuando haces el cuadro completo. Es solamente cuando entiendes todo. Y otros gestos. No tanto del lenguaje no verbal. Pero gestos que sí que es verdad. Que marca la diferencia. Lo primero. La velocidad del habla. Si yo hablo muy despacio. Si yo pienso. Eso sí. Eso puede ser. Eso nada. ¿Qué estoy demostrando? Pasividad. En cambio. Si yo hablo muy rápido. Si yo no te dejo ni pensar. Si yo digo que esto va para acá. Mañana vamos a ir a todo. ¿Qué muestro? ¿Vale por dónde voy realmente? Entonces la velocidad del habla. Marca muchísimo. No es lenguaje no verbal como tal. Pero marca muchísimo. Muchísimo. Las intenciones. Como digo. Si yo hablo despacio. Un poco bajo. No subo el tono. Me paro. Pienso. O si yo hablo muy rápido. Hablo. Alzo la voz. Voy jugando con modalidad de la voz. Te digo que mañana vamos a hacer esto. Eso es lo que quiero que entiendas. Creo que es un ejemplo. Me han adquirido mil palabras. Y creo que en este ejemplo se ha entendido perfectamente. Perfectísimamente. ¿Qué pasa? Que esto la gente lo puede modificar muy fácilmente. Si tú lo sabes. Tú puedes. Modificar la voz. Tú puedes. Por tanto esto. Son intenciones. Que hay que ver todo el cuadro. No es solamente jugar. Ah. Es que me está hablando muy bajo. No, no. Porque a lo mejor la persona lo está haciendo a conciencia. Igual. Esto ya es enlazado. Con las pupilas. Las pupilas. Cuando se dilatan. O cuando se contraen. Demuestran una cosa u otra. Pero ¿qué pasa? Que es muy fácil. Si yo tengo la pupila muy dilatada. Yo puedo mirar a un foco de luz. O al sol. O a cualquier punto de luz. Y se va a achicar. Por lo tanto las pupilas demuestran muchísimo. Pero ¿qué pasa? Que es muy fácil de manipular. Porque puedo mirar a un punto de luz. Hostia. Y me quedo ciego. Y la pupila se contrae. Por lo tanto son formas muy sutiles. Pero muy fácil de modificar. ¿Entiendes por dónde voy? Por eso es tan importante mirar todo el cuadro. Y lo voy a repetir muchísimo a veces a lo largo de este resumen. Por eso es tan importante todo. Porque realmente cuando ves todo el panorama. Es cuando entiendes una cosa u otra. Es cuando entiendes si es un tic. Eso es algo normal. Eso es. Eso es. Ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos. Por ejemplo. Para que lo tengas todo estructurado. Empezamos. La cabeza. ¿Vale? La cabeza. Ojos. Nariz. Boca. Vale. No lo mismo que están. Yo estoy así. Yo retengo la... A ver. Lo estoy haciendo exagerado. O sea. Espero que no te encuentres nadie. Nunca nadie. Que estés así. Sería un poco peligroso. Lo estoy haciendo exagerado. ¿Vale? O la nariz. Arrascándose la nariz. ¿Vale? O siempre en el ojo. O no te mira nunca a los ojos. Y estás mirando siempre hacia abajo. ¿Vale? Tenemos por una parte. Lo que es la cabeza. ¿Vale? Arrascándose y demás. Tenemos por otra parte lo que es el cuello. ¿Vale? Si está más encolvado. Si está más suerte. Si está el cuello. Después ya. Hombros. Lo que hemos dicho. Caídos. Etcétera. El pecho. No lo mismo que esté el pecho así. Que esté así. Que esté escubierto con el pecho. Pecho. Las manos. Cerradas. Abiertas. La palma de las manos. Seguimos bajando las caderas. No es lo mismo que yo estoy con la cadera. Pues lo que te digo. A lo mejor es la orientación. Si yo estoy hablando ahí. Y yo estoy así. ¿Vale? Tirando la cadera. Aquí estoy sentado. Pero lo que he dicho antes. Sin sentarse y demás. ¿Vale? Con la cadera. Inclinación. O si estoy a lo mejor. Más. Así estoy recto. ¿Vale? O así. ¿Ves? Jugando con la cadera en plan. ¿Esto qué dice? En plan. O estoy así. ¿Ves? O sea. Esto sería recto. Y esto en plan con la cadera. O sea. Ese movimiento realmente es de. Vale. Estoy aquí porque tengo que estar. ¿Vale? Entonces es cadera. Después ya bajamos a las piernas. Cruzada de piernas. Abierta de piernas. El conjunto. El conjunto. El conjunto de todo. El conjunto. Vamos a entrar con otro punto. Que para mí es. Al final. El punto de unión. El nexo. Que yo creo que al final. Que es lo que llevo repitiendo durante todo este ratito. Y es. El azar. No es. Solamente un cuadro aislado. Ahora que ya vamos a meter. Es. Por un lado. El cuadro de qué. De. Lenguaje no verbal. Por otro lado. El cuadro de. Las emociones. Y por otro lado. El cuadro de. Las palabras. Las propias palabras. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchísimas veces. Muchísimas veces. Hay incoherencia. Lo que yo estoy diciendo. No va a incoherencia. Con mi lenguaje no verbal. Por lo tanto. Choca. Lo que he dicho antes. Si yo estoy en plan así. Buah. Es que me está gustando muchísimo. Lo que me estás contando. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Te estoy diciendo. Que me gusta mucho. Pero mi lenguaje no verbal. Dice todo. Pero menos que me gusta mucho. Hay una incoherencia. Flipante. O sea. Esto. Si tú te pillas. Esto también. Ya como consejo. Si tú te pillas haciéndolo. Cuidado. ¿Vale? Porque a lo mejor lo haces de forma inconsciente. Pero ya estás viendo. En este. En este resumen. Te estoy contando. Cómo lo ve la gente. Cómo lo percibe la gente. Por lo tanto. Ya estás viendo cómo la gente te percibe. Entonces. Mucho cuidado. Y si te lo están haciendo a ti. Pues ya lo sabes. En este caso. El libro hace muchísimo hincapié. En el que. En este caso. El lenguaje no verbal. Sale de forma inconsciente. Porque tú. Estás pensando. Y estás poniendo más esfuerzo. En la palabra. Tú estás pensando. Y poniendo todos los recursos que tienes. En hablar. Lo que quieres. Que la persona escuche. Por lo tanto. El lenguaje no verbal. Sale más de forma automático. A menos que sea un experto. Pero. Cuando tú pones el foco en hablar. Si yo tengo que poner el foco en pensar. En quedar bien. En decir que me va a gustar. En que es mentira. Y yo me la tengo que creer. Yo estoy poniendo todos mis recursos. En hablar. Por lo tanto. El lenguaje no verbal. Sale de forma más automática. Y esto para mí es un punto increíble. Como siempre. Mantener en el tiempo. A lo mejor ha sido algo puntual. Que después. Vale. Manténlo en el tiempo. Pero. Aquí dice que el lenguaje no verbal. Predomina. Por encima de la palabra. Porque tú cuando la palabra. Estás mintiendo. Tienes que poner más esfuerzo en eso. Tienes que poner todos los recursos. Por lo tanto. El lenguaje no verbal. Sale de forma inconsciente. Sale de forma inconsciente. Para mí es un punto muy 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 clave. Muy clave. Muy clave. Y eso es algo que. Cuando aprendes a detectarlo. Dices. Porque a lo mejor. Tú estás diciendo que te está gustando. Tú detectas algo que no te cuadra mucho. Y ya has aprendido a detectarlo. Aquí. ¿Qué es lo potente? Hacer las preguntas adecuadas. Vale. Ya sabes. Ya sabes qué pregunta hacer. Ya sabes cómo es. Para que. Termine saliendo. Termine saliendo. Y al final es. Que tú tengas el control. Al final. En todo esto. A todo esto lo que vamos es que tú sepas la verdad. Que tú sepas la verdad de lo que te quieres transmitir. Y ya. Y ya. Y esa es la clave de todo. Otro punto que me ha parecido muy curioso. En la parte del libro. Es que las mujeres. Perciben muchísimo más. Y te estamos dando de más de un 30% de diferencia. El lenguaje no verbal que los hombres. O sea. Las mujeres. Son capaces. O sois capaces. De predecir. Más de un 30%. En comparación con lo que predecimos los hombres. O sea. Que hay las mujeres. Punto muy positivo. Con esa predicción. Del lenguaje no verbal. Totalmente. Totalmente. Vale. Y después. También. Hacemos muchísimo hincapié. En lo que es realmente. El estado de la persona. O sea. Si el estado de la persona. Pues por ejemplo. Me lo invento. Vale. Un ejemplo. Inventado. Para que lo entiendas. Tú imagínate. Que un familiar mío. Que es mentira. Vale. Pero tú imagínate para el ejemplo. Imagínate que un familiar mío. Ha tenido un accidente. Claro. Mi estado de ánimo. Está bajo. O sea. Ha tenido un accidente. Estoy preocupado. Está bajo mi estado de ánimo. A lo mejor. Tú me estás contando una cosa. Que realmente. Me interesa muchísimo. Y que. Joder. Que sí. Que me interesa mucho. Pero un condicionante externo. Como puede ser. Un accidente. Ha hecho que mi estado de ánimo. Baje muchísimo. Entonces. El libro nos dice. Que es muy importante. Conocer el contexto. Y no sacar. Esa conjetura. Y decir. Buah. Es que le estaba contando algo. Que a mí. Para mí. Es súper importante. Y es que no me ha mostrado interés. Hostia. A lo mejor. Si te ha mostrado mucho interés. Pues que a lo mejor. Su contexto. Es de que su familiar está en el hospital. Y está preocupado por eso. Por lo tanto. Hasta que realmente. Ves por dónde voy. O sea. Por eso este libro. Es poner todo. Muy. Muy. O sea. Muchísimo sobre la mesa. Porque dices. Hostia. Que no va de algo muy concreto. Que va de todo. El mapa. Desde el tiempo. Desde realmente. Tic nerviosos. Desde. El estado de ánimo de la persona. De que le ha pasado anteriormente. Del contexto. De la fotografía global. De todo el cuerpo. De. Y eso es lo que hace. Que puedas realmente. Analizar a una persona. De forma eficiente. Analizar a una persona. No es como las películas. Que va. Va paseando por allí. Una persona por la calle. Al fondo. Y te dice. Esa persona es un mentiroso. Hostia. No me fastidies. Tío. Ojalá fuese así. Te imaginas. O sea. No. Analizar a la persona. Es con todo el contexto. Y solamente cuando entiendas todo eso. Es solamente cuando marcas la diferencia. Por completo. Sí. Tipo. Muchísimas gracias. Por este resumen. Espero que te haya gustado. Que hayas puesto el foco. Y como siempre. Que no seas un oyente pasivo. Sino que implementes todo por completo. Te dando un fuertísimo abrazo. Y nos vemos muy prontito. Chao. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varios días o incluso en varias semanas de lectura. Y todo esto puede ser de una forma muy distinta. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de rubio. ¿Cuándo tardarías en hacer un cubo de rubio? ¿Cuándo tardarías en hacer un cubo de rubio? ¿Varios días? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero sin embargo conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. El 94% de los libros se leen en menos de una hora comprendiendo el 100%. El 5% restante entre una y dos horas comprendiendo el 100%. Y solamente un 1% de los libros al ser tan concretos y tan específicos hacen falta más de dos horas para leerlos y comprenderlos al 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que el cubo de rubik tienen que enseñarte a hacerlo. Tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. La pregunta está. ¿Te gustaría ir un paso más allá y al igual que con los cubos de rubik aprender realmente a ir un libro de forma adecuada? ¿Aprender realmente a retener un libro de forma adecuada? Pues quédate aquí. Soy David Marchante. Llevo prácticamente 10 años compartiendo contenido de forma masiva por las redes sociales. Y en todos estos años he podido combinar mis grandes pasiones. Que son el fitness, el gimnasio. Ahora estarás pensando. Jolín, ya me desonaba a mí la cara de este tío, ¿no? Bueno, también la lectura, el aprendizaje, la creación de contenido. Y en estos últimos años también he podido compaginarlo con la creación de mi propia editorial. Donde además ayudamos a un montón de autores a compartir sus obras y a compartir su conocimiento. En estos años he estado depurando muchísimo mi sistema para poder captar mejor la información. Para poder leer mucho más rápido, mejorar la comprensión y después poder transmitir este conocimiento. Y ahora, por primera vez, quiero enseñarte cómo lo hago. Quiero enseñarte cómo lo puedes hacer para que realmente tengas un valor diferencial. Quiero que entiendas cómo puedes leer mucho más rápido. Independientemente de cuál sea tu nivel. Quiero que entiendas cómo puedes mejorar la comprensión de esa lectura. Independientemente de cuánto comprendas ahora mismo. Y quiero que entiendas cómo puedes mejorar tu concentración, tu atención y la retención de esta información. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!